Muy buenas noches, bienvenido a Martín Tetás. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar, Agustín Dottelis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Gracias. Dos economistas con nosotros. Le prometí a nuestro público que no vamos a hablar con palabras difíciles, así que les pido el esfuerzo de que nos entiendan. Y empecemos por este proyecto. Me imagino que ya lo han estudiado bastante. El proyecto de ley que hoy tiene media sanción en el Congreso de ganancias. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué puntos a favor tiene? ¿Qué puntos tiene en contra? Es un chino. ¿Vos querías palabras fáciles? En una te la pongo. Es un chino el proyecto. ¿Por qué? Es un chino porque la parte de ganancias, por un lado, es previsible, más o menos la tabla, de hecho, con lo que tiene que pagar cada uno, es la misma que la que tenía el proyecto oficial. Esa parte de ganancias es más o menos razonable. Uno después puede discutir si es mínimo o no imponible, un poquito más, un poquito menos, pero eso está bastante bien. Sí, el que había presentado el gobierno no fue bastante... Pero la otra mitad, que tiene que ver con todos los impuestos que crea o que retoca la ley para tapar ese agujero, me parece que son un chino porque nadie sabe qué termina pasando con eso. Son impuestos que graban cosas que no existen. Por ejemplo, cosas que quedan lindos. Yo te digo renta financiera. ¿Quién no está a favor de grabar la renta financiera? Todo el mundo. Yo por lo menos pienso que tiene que haber nadie exento, que todo el mundo tiene que pagar. La ley pareja no es rigurosa, que paguen todos. Pero si vos tenés un plazo fijo que rinde menos que la inflación, ¿dónde está la renta financiera? Igual guarda. Hay un tema con eso. En condiciones normales, un plazo fijo, un banco cumple un rol de intermediación entre el ahorro, la producción, la inversión de largo plazo. Perfecto. Hoy, este esquema, este gobierno, a lo largo de este año, lo que generó fue una bicicleta financiera, una gran bicicleta financiera, una subtren metrocleta financiera, donde las LEVAC cumplen un rol de especulativo, donde los plazos fijos, los bancos intermedian y destinan todo eso a LEVAC, donde las LEVAC pagan casi mil millones de dólares en pesos, pero el equivalente a mil millones de dólares por mes de intereses. Todo ese juego especulativo hoy sí termina teniendo un sentido mucho más especulativo que vinculado a la producción. Entonces, guarda, en condiciones normales, lo que dice Martín no está mal. El impuesto a las ganancias afecta a muchos argentinos. Y sí, afecta, es un impuesto que afecta... Ahí tenés de vuelta la cosa que no está bien políticamente, ¿viste? El problema, esta es la ley de la demagogia y la hipocresía. Porque nadie salgo, por ejemplo, yo como no voy de candidato a nada, lo puedo decir, ¿no? Es un error bajar el impuesto a las ganancias. Es el impuesto que habría que subir, no que bajar. El gobierno este en campaña... Todos los gobiernos dijeron lo mismo. Los tres candidatos dijeron lo mismo, vamos a bajar las ganancias. Pero el error es que vos el impuesto que tenés que bajar es el IVA, no ganancias. Ganancias es el impuesto más justo que tiene el sistema tributario. Lo que pasa es que queda bien, todos dijeron que había que bajar ganancias, ahora todos quieren bajar ganancias, todos quieren quedar bien con la clase media, pero la realidad es que es un impuesto... Lo que también hay que decir es que es un impuesto que en vez de resolver eso, esto que yo te estoy diciendo de cómo tendría que ser, es un debate que tendría que haber dado el Congreso. ¿Y qué terminó pasando en la realidad? Que más gente o menos gente pague ganancias terminó siendo un problema de la inflación. Entonces, un portero de una escuela con doble turno pagaba ganancias, porque por culpa de la inflación pasaba al mínimo no imponible, que no se ajustaba. Igual, ¿sabés cuál es? Disculpame, la parte positiva de esto que sí hay que destacar, que la modificación del impuesto a las ganancias, de alguna forma, a mayor medida, va a terminar estimulando el consumo. Y esta economía lo que necesita... No, esta economía lo que necesita, y el gobierno no lo entiende, el propio presidente en ronda de prensa, no sé si vieron hace poco un video donde un periodista le pregunta si el año que viene van a reactivar el consumo y pregunta cómo es eso, después dice que es malo, porque implica tirar plata y genera inflación. Hasta tanto no se entienda que reactivar el consumo, que explica el 80% de la demanda en Argentina. Es lo que se necesita para empezar a mover la rueda y que la economía empiece a funcionar, estamos mal. ¿Y la verdad es que... El consumo es lo que mueve la economía en Argentina... En el corto plazo sí, el problema siempre acá es entre el corto y el largo plazo. El debate eterno fomentó el consumo. Eso fue bueno cuando tenías desempleo alto. Fue bueno siempre y faltó una pata. Un razonamiento, déjame terminar una idea. Sí, alternativamente esto es muy simple. La gente puede consumirse los ingresos o puede ahorrarlos y eso puede volcarlo a la inversión y eso genera más crecimiento en el largo plazo. Lo que pasa es que, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Si vos estás en una crisis económica en el corto plazo con alto desempleo, todo el mundo te dice, sí, esto está muy lindo, pero ahora necesitamos reactivar la economía. Y ahí empuja la demanda, no la oferta. Entonces cuando vos tenés desempleo alto, la demanda es importante y el consumo no lo determina principal. Hoy pasa eso, coincidimos, hoy hay que estimular el consumo. Hoy hay que estimular el consumo. ¿Por qué hay tanta preocupación por ganancias y no por los trabajadores en negro? Bueno, hay por los trabajadores en negro, digo, a ver, no sé si este gobierno la tiene, siempre la hubo, lo que ocurrió en los últimos años se tomó desde una situación muy grave que fue después de la crisis del 2001. Pero cuando se anuncia en campaña, se anuncia, vamos a sacar ganancias, no se anuncia, nos vamos a ocupar. Porque no es visible ningún problema en Argentina, que es que los impuestos no son visibles. Hay un tremendo problema, que es que la gente paga el IVA y no está discriminado. En otros países vos vas y te dicen, te compras algo, no sé, un teléfono, sale 3.000 pesos. Entonces te dicen, vos vas a la caja y te dicen 4.200. Pero ¿cómo? Si decía 3.000. Sí, bueno, pero acá está el tax, tenés que pagar el impuesto. Entonces la gente putea porque la gente dice, no, estoy pagando impuestos, bájenme este impuesto. Acá el único impuesto visible es el impuesto al trabajo. Entonces, como vos te llega el recibo de sueldo, que te dice que tendrías que haberte llevado a tu casa 30 lucas, y te dan 24, vos decís, ¿quién se quedó con las 6 lucas que me faltan? Es muy visible el impuesto a las ganancias, entonces motoriza el reclamo popular. No motoriza el mismo reclamo del IVA y la gente no se da cuenta que en realidad está pagando mucho más de IVA y de otros impuestos distorsivos que de ganancias. Bueno, el reclamo popular es el reclamo de una clase en particular. Es el reclamo, sí, sí, es el reclamo de una clase en particular. Además el porcentaje del IVA que afecta es bajo. Pero en este momento, ¿cuál fue la inflación este año? Y mirá, ayer la ciudad de Buenos Aires, no, ayer, hoy, ¿no? Salió el índice de la ciudad de Buenos Aires a la tarde, anual, o sea, noviembre. Contra noviembre del año pasado, falta un mes para cerrar el año, 44,8%. Te digo la ciudad de Buenos Aires porque el INDEC no tiene variación anual, porque mide mes a mes y como no lo empalmó con la serie anterior, no hay. Pero la ciudad de Buenos Aires que viene teniendo un registro de más tiempo, 44,8%. Falta un mes para cerrar el año, o sea que cierra arriba de 40. ¿Y si hay que cerrar ahora sueldos? Mirá, ese es uno de los ejemplos más interesantes, perdoname que ya voy con la pregunta, es un ejemplo más interesante de lo que está pasando con la economía. Hay dos economías en Argentina este año, hubo dos economías. Hubo una economía del interior del país que tuvo mucha menos inflación, que le sirvieron las medidas del gobierno que reactivó el interior productivo, ¿no? Vinculado con el campo, todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, todo el Santapelo, de Córdoba. ¿El campo, los sectores concentrados agroexportales? Hay 400 mil productores agroexportales. Córdoba, me acabo de nombrar Córdoba. ¿Sabés cuántos productores agroexportales hay? 400 mil. No hay ningún sector de la economía argentina más desconcentrado del campo. En Córdoba está muy enojado con el gobierno nacional. Es una provincia industrial y la industria es la principal perjudicada de este modelo. Está generando pérdida de puestos de trabajo, suspensiones en fábricas automotrices. Me dejás terminar el argumento. Así que en el interior están contentos, felices de la vida. Me dejás terminar el argumento. El sector concentrado en el campo, sí. Hay dos economías. Ese sector de Córdoba, por ejemplo, este mes, está cerrando con una inflación de 1,2% y está cerrando, la inflación interanual va a cerrar en 33%. Entonces, vos decís, ¿cómo? Por eso cuando vos preguntaste cuánto es la inflación, la pregunta es yo, ¿dónde? Entonces vos te pellizcás y me decís, ¿cómo dónde? La inflación, el aumento de los precios. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? Porque en Buenos Aires hubo un tarifazo que pegó muy diferente a lo que pegó en el interior. Entonces, en Córdoba la inflación es 33%. En Buenos Aires va a cerrar el año 41% probablemente. Más, pero bueno. El promedio nacional es cerca de 40%. Y el que nos está viendo ahora que piensa, bueno, pero entonces el año que viene, ¿cómo hago con mi sueldo? Porque dijo hace poco el Ministro Adriaca que había que pensar el aumento en función del porcentaje de inflación del año que viene. Técimo, el gobierno, retomo lo que decía antes del consumo, no entiende el actual gobierno que para que la economía crezca tiene que reactivar y motorizar el consumo. Y para eso tiene que recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Tiene una visión muy empresaria de la cosa, donde cree que el salario es un costo, que se gana competitividad para crecer mirando hacia el exterior, bajando los salarios. Entonces, insiste en eso, eso es lo que llevó, por ejemplo, a no permitir reabrir las paritarias de los bancarios, que esta semana van a tener paro el jueves, etc. Y aparte insisten en que, primero, la inflación del año que viene va a ser 17, entre 12 y 17. No le cree nadie. El consenso de mercado, los analistas, los supuestos consultores independientes, nadie le cree porque todos proyectan por arriba de eso. No va a ser el año que viene 17%. No, va a ser bastante más alta. Pero además, el gobierno, ya te dejo, pretende negociar para adelante como si este año no hubiera habido pérdida por adquisitivo y hubiera una pérdida enorme por adquisitivo. Porque, retomando lo que vos decías de inflación, si vos tomás cuál es la inflación, según la canasta, del 10% de los trabajadores que ganan menos, que tienen menores ingresos, la inflación en lo que va del año está arriba del 50%. Porque es una inflación que tiene un sesgo sobre productos que afectan más a la canasta. El argumento de Agustín, basta mirar lo que está haciendo el gobierno, cada decisión que toma el gobierno va en contra de lo que dice Agustín. Por ejemplo, ahora 18. Ahora 18 es una apuesta al consumo, claramente. Por ejemplo, la exención del aguinaldo de ganancias ahora, de pago de ganancias. Martín, en una economía... Las decisiones del gobierno... Sin poder al desentro, perdón, perdón, perdón. Las decisiones del gobierno... Bueno, pero si vos... Va el modelo que vos estás diciendo... Y vos dirás brillante de Cabrera, tomar un plan del gobierno anterior, extender los seis meses... Perdóname, explica... Pero bueno, entonces no te viene bien nada. No, sí, pero no me digas que eso va a reactivar. Pero no... La idea es buenísima. La hora de dos se recontra la función. Esa medida va en contra de lo que vos decís que busca el gobierno. Un gobierno que busca lo que vos decís que busca el gobierno, no va a poner un plan ahora 18. ¿Es contradictorio, Agustín? Contradicciones tiene millones. Date cuenta que no puede ser. Contradicciones tiene millones. No te das cuenta que no puede ser ahora... No te das cuenta que ahora 18 es... Después discutimos si sirve. Pero ahora 18 es un plan que es bueno para el consumo. Sí, lo que pasa es que si no tenés... El gobierno decidió tirarle con todo al consumo. Es verdad que este es un modelo que arrancó pensando que iba a reactivar la inversión y pensando que iba a reactivar el sector externo. Y en la mitad del camino, en la mitad del río, decidió apostarle al consumo. Entonces todas las medidas de hora de fin de año son todos los cañones fuertes al consumo. A hora 18 que te decía yo... El último dato de la CAME de consumo da 7,4 negativo. Así que andá explicándonos. Pero eso es porque te comparás. Mirá, es un ejemplo muy simple. Mirá, si vos pesabas 100 kilos durante el año pasado y en el primer semestre vos te fuiste abajo a 80 kilos y ahora pesás 83, 84, 85, contra el año pasado siempre estás menos. ¿Vos creés que el consumo reactivó? Sí, claro, claro. Mirá lo que pasó este fin de semana. Mirá lo que pasó este fin de semana. El mismo fin de semana del año pasado salieron 940 mil personas de fin de semana largo. Este fin de semana 1.400.000. El último de la historia, aparentemente. El último puente de la historia. El último puente de la historia. Pero si vos querés entender qué es lo que hay que hacer. Si yo ahora tengo que ir a negociar mi sueldo del año que viene, ¿qué hago? Hay dos posibilidades. Mirá, hay dos posibilidades. Yo creo que el acuerdo que hizo la provincia de Buenos Aires es un acuerdo que hay que mirar muy de cerca. Si yo fuera gremialista lo miraría muy de cerca con los estatales. ¿Qué hizo la provincia? Le dijo, mirá, vos le vas a ganar sí o sí a la inflación. No te creo, dijeron los gremialistas. Vamos a hacer una cosa, mirá, te doy 18%, no te lo cree nadie, va a ser mal, la inflación va a ser 22%, me dijiste 25% este año y es 40%, no te creo nada. Este es el index. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner una cláusula gatillo. Si la inflación pasa de 18%, o sea, cada trimestre pasa de 4,5, 4,5 por 4, da 18. Si cada trimestre pasa de 4,5, se dispara el aumento adicional que subió la inflación. Tenés que confiar que te respeten el gatillo, porque el gobierno, la cláusula gatillo de este año... La presa automática, la cláusula gatillo. Actuó para que ninguna, y la del sector bancario, por ejemplo, no le firma la... No, no era una cláusula gatillo, no era así, no, ahora te voy a explicarla. Y hay varios sectores. Lo que pasa es que son muchos temas y no quiero cansar audiencia, pero estás confundido en lo del sector bancario, son los caraduras, los bancarios tienen la cara como un mocacín. Cerraron la paritaria. Los banqueros tienen la cara como un mocacín, no los bancarios. También, pero también, por supuesto. Ah, bueno. Los bancarios cierran una paritaria cuando ya había pasado la inflación alta. No, no, me tomo... Desde que cerraron la paritaria, la inflación bajó. ¿Cuál es? Esto es como... Tan específico. La pregunta es, el año que viene, esto que pregunta Flor... La plata va a alcanzar más o no. No, sí, sí, el año que viene los salarios... Mirá lo que voy a decir acá. El año que viene, guardalo este audio. El año que viene, los salarios le van a ganar a la inflación. ¿Los salarios le van a ganar a la inflación? Sí, los salarios le van a ganar a la inflación. La única posibilidad que no ocurra... La inflación que va a ser de cuánto, así guardamos. Alrededor del 20% probablemente. Bueno, guardalo. Bueno. ¿Y vos creés que los salarios le van a ganar a la inflación? No, no, porque la intención del gobierno es que no sea y además creo que la inflación... No, pero cómo va a ser que no sea si es un año electoral, pero hasta por razonamiento... Supongamos que el gobierno fuera el señor Burns. Supongamos, vamos a ponerle que el gobierno es el señor Burns, que los quiere recagar a todos, ¿no? ¿Pero el tipo quiere ganar a la selección o no? No sé. ¿No sabés? ¿A vos creés que no quiere ganar? Pero las medidas que están tomando pareciera que... ¿Qué querés que se digan? Perdón, lo llevo a otra cosa que decíamos en la presentación. Una aclaración igual, se levantó el paro bancario, me parece. Está levantado, hay conciliación obligatoria, se levantó el paro bancario. Buenísimo. Decíamos, Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, dice, si el gobierno sigue por este camino, lo que nos queda es el desastre. Sí, suscribo siempre. La debacle. ¿Es así? Sí, es así, desde mi punto de vista es así. Pero por supuesto, pero respecto a lo que le preocupa a Lavagna, el problema del déficit fiscal... Pero porque, por si están los dos de acuerdo, me preocupo. Claro, porque realmente vamos al debate que si esto sea así. La definición, la discusión, el único debate que puede haber es si esto es algo transitorio o permanente. Que vos tengas un déficit fiscal de la magnitud que tenés. Vos tenés dos alternativas con el déficit. Primero, el déficit es heredado. Primera cuestión. El año pasado discutimos... El déficit, pará, déjame terminar una idea, Agustín. El déficit es heredado. Entonces el presidente hereda esa situación y dice, mira, acá hay dos posibilidades. En realidad hay tres. La primera es hacer lo que el ajustador serial haría, ¿no? El clásico, el ortodoxo, recortamos todo. Ese camino no va porque no duro nada, dice el presidente, no voy a hacer eso. No tiene posibilidad social de hacer eso, ¿no? No tiene posibilidad social de hacerlo y no lo quiere hacer tampoco. Desde el primer día estuvo de acuerdo, dijo que no lo iba a hacer. Entonces dice, yo lo voy a ajustar al déficit con crecimiento. Eso quiere decir gradualismo. Eso quiere decir que va a tardar cuatro, cinco, seis años en cerrar el déficit fiscal. En el Interim vos tenés dos posibilidades para financiar ese déficit. O la maquinita, fabricás billetes y sube la inflación. O el endeudamiento. No hay otra posibilidad. Entonces, que se asusta con el endeudamiento. Bueno, que proponga una manera alternativa. Yo pregunto de vos, ¿quién sabe? No, no es mucho. Y además te digo una cosa. El déficit fiscal. Lo que pasa es que te lleva de vuelta el problema es si es mucho el déficit. Si vos decís el déficit fiscal. Si es mucho el déficit. En una crisis, si este fuera un déficit permanente, volvamos al razonamiento de si la baña estaba en lo correcto. Sí, estaba en lo correcto. O sea, si este déficit fuera permanente para siempre en este nivel de déficit, y sí vas contra un paredón. Escuchame una cosa. Ahora, si este es un déficit producto de una circunstancia de crisis, y este es un déficit que el gobierno ahora lo empieza a revertir, y vos ves que gradualmente, no gradualmente, más shock, menos shock, pero vos ves que ese déficit se va cerrando, entonces no pasa lo que dice la baña. O sea, vos entendés que más esa de la inflación el año que viene va a ser mejor, en todo sentido. Sí, eso lo entiendes. Mirá, vos juntate en una reunión de amigos, y hacé este ejercicio que le propongo a la audiencia. Porque yo lo hago en mis clases en la universidad, lo hago donde voy a dar charlas, vos también das muchas charlas. Pasa siempre lo mismo. Yo hago dos preguntas cuando empiezo a dar una charla. La primera, ¿para quién de ustedes fue bueno este año? Cri, 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 no levanta la mano nadie. ¿Para quiénes de ustedes creen que el año que viene va a ser mejor? Masiva levantada mano. La gran mayoría de la gente cree que el año que viene, bueno, está bien, la verdad que es muy proactivo. Pero cuando se choquen con la realidad, ¿qué crees que te diga? Está colaborando. No, pero escucha, yo te puedo hacer crear lo que quieras. Pero que la gente piense que es lo que cree la gente, no lo que le quiero hacer creer a la gente. La gente cree... Lo que le están haciendo creer a la gente es jugando con la expectativa. Florencia, ¿es tu nombre? Pero déjame... Florencia está diciendo que si yo creo que va a ser mejor. Yo lo que le quiero decir es que no solo yo creo, todo el mundo cree que el año que viene va a ser un año mejor. Pero es una cuestión de fe y va a ser mejor. Salvo Agustín Dateli, que es el único que cree que no. No, no soy el único. No es una cuestión de fe, que yo crea, no crea, el crea. Hay indicadores económicos que te marcan un camino. Si todo sigue por el camino que hoy está yendo, desindustrialización, pérdida de puestos de trabajo, ninguna medida... Pero no hay una pérdida masiva de puestos de trabajo. Hay una pérdida muy importante de puestos de trabajo formal y la informal que no se está cuantificando, que es enorme. ¿Cómo no se está cuantificando? Hay pérdidas por adquisitivo, hay aumentos en los niveles de pobreza alarmantes, dicho por la Universidad Católica. No, es la misma pobreza de siempre. ¿Cómo es la pobreza de siempre? La Universidad Católica, dijo, comentaron... Pero eso con la base de abril, cuando no habían entrado las paritarias. ¿Qué tiene que ver las paritarias? Pero dejáme retomar una cosita que él decía del déficit fiscal. Vos dijiste que el problema es que no ajustó porque no quiso, no porque no quiso, porque no podía, o se prendía fuego todo si ajustaba la economía como algunos pretendían del lado de la ortodoxia. Y después decía, eligió el camino del gradualismo. No, gradualismo hubiera sido, yo no te corrijo el déficit de una, te lo corrijo de a poco. Y lo que hizo fue aumentarlo exponencialmente. No, no aumentó el déficit. ¿Cómo no aumentó el déficit? ¿Cómo no aumentó el déficit? ¿Vos sabés los números de noviembre? ¿Sabés cuánto es el déficit de noviembre? ¿Sabés cuánto es el déficit primario de noviembre? ¿Cuánto es? 280.000 millones de pesos. ¿Lo aumentó todo esto? No, 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 ¿cuánto fue el déficit del año pasado? Yo te voy a explicar por qué aumentó. ¿Cuánto fue el déficit del año pasado? ¿Cuánto fue el déficit del año pasado? Yo te voy a decir que lo aumentó. Si no te acuerdas cuánto fue el déficit del año pasado. No, porque vos vas a inflar. ¿Cómo sabés que lo aumentó? Yo te voy a decir una cosa. Pero para que se entienda así, para que todos se entiendan. ¿Sabés cuánto está creciendo la recaudación? Lo que el Estado recaude y entra este año, en el acumulado del año 28, 27, bueno, mira. Todos los ingresos, los ingresos totales. ¿Sabés cuánto es la inflación? Cuarenta y pico, como dijimos hace un rato. Quiere decir que estás recaudando mucho menos que la recaudación está cayendo. ¿Por qué? Porque metieron a la economía una recesión. No, bajaron impuestos. Como tienen que sostener el gasto, y también bajaron impuestos a los más ricos. Los impuestos atados a actividad crecen al 37%. Cuando el impuesto es al laburante, lo discuten, dan vuelta. Cuando el impuesto es a los más ricos, como las mineras, como los agroportadores. Ya no entiende nadie. Lo sacan de un plumazo. ¿Cómo no entiende nadie? Señor, señora, cuando el impuesto es al rico, al que tiene fortuna, y se lo sacan, no lo discute nadie. Se lo sacan de un día para el otro. Cuando es al laburante. Al rico. ¿Vos sabés que están escuchando 400.000 productoras agropecuarias? Sí, a los cuales no les llega nada. ¿Cómo no les llega nada? Pero querido, si el Estado no actúa, se lo bajó a Dreyfus, a Cargill, a 4 nietos más. Pero si vos sabés cómo funciona la recepción. Sí, por eso. Si vos sabés que se traslada. Si el Estado no regula, no pasa. Perdón, pero tengo que terminar. Les hago una última pregunta, lo más cortita que se pueda, concisa, para terminar. Hay algo que quizás se nos escapa, está fuera de nuestra cáncer, está fuera de la cáncer de la gente, pero que supuestamente el gobierno promete que esa es una gran solución, que son las inversiones, las grandes inversiones. Que uno dice, bueno, eso, ¿cuánto va a repercutir o no en mi bolsillo? Nadie lo sabe. Pero el gobierno dice, es lo que estamos esperando. ¿Hay algo concreto que indique que las inversiones el año que viene van a llegar? No. Cortito, por favor. No. Te voy a explicar por qué. Muy cortito cada uno, por favor. ¿Sabés por qué? Dos razones. Una, que puede ser la explicación de la heterodoxia, que sería, si no hay consumo, no hay mercado y no hay demanda, ¿quién va a invertir? No va a ocurrir, no va a ocurrir, eso es una versión. Y la otra, la del propio discurso del propio gobierno, que es el siguiente, para que haya inversiones que generar clima de negocios, seguridad jurídica, el gobierno que sacó un decreto permitiendo que los familiares entren al blanqueo, yendo contra una ley que llevó hasta que imputen al presidente, ¿qué seguridad jurídica y qué clima de negocio va a generar y qué inversión va a traer? Olvidate, en este esquema, ni por la versión heterodoxa del mercado, ni por la ortodoxa del clima de negocios, va a haber inversiones. La tele dice que no, Martín. Yo coincido con el mamarracho, el razonamiento respecto del mamarracho, el blanqueo, me parece un mamarracho que los familiares participen en el blanqueo, es un disparate. Bueno, estamos de acuerdo. Ahora, fíjate qué es lo que está pasando con la inversión. Cuando vos ves, vos ves una realidad de vuelta heterogénea, vos ves, la inversión tiene dos componentes en la Argentina, construcción, se derrumbó, se cayó a pedazos, sobre todo por la obra pública, que va a volar el año que viene, va a crecer mucho, ya está empezando a crecer. Y el segundo componente, el segundo componente de la maquinaria y equipo de los fierros, vamos a llamarlo, que son los que compran las empresas para producir. Ese segundo componente de fierros está creciendo en la Argentina. Lo que pasa es que cuando vos mirás el total de la inversión, se cae porque se derrumbó la construcción. Pero el componente de fierros, es decir, la decisión de producir de las empresas, está clara, está creciendo ese componente de fierros. La capacidad ociosa de la industria. Y además, cuando ves algunos sectores, hay un montón de sectores, hay un montón... Sí, también en el 2003, ¿sabés cuánto era la capacidad ociosa de la industria? ¿Sabés cuánto era el 2003? ¿En el 2000? En el 2003. ¿Sabés cuánto era la capacidad ociosa? Después del 2003 tuviste un... ¿Sabés cuánto era la capacidad ociosa? Sí, pero por eso creció la economía antiguísima. ¿Sabés cuánto era? ¿Qué tantísima? ¿Cuánto creció la economía en el 2003? ¿No le gusta pelear? 8,8%. Págalo su café. Después se van a tomar un café, dice Pérez. Muchísimas gracias, Martín, por venir de verdad. Muchísimas gracias a Agustín. En un momento se fueron, pero creo que entendimos todo. Cumplimos la misión, cumplimos la consigna. Bueno, espero que hayan... Cumplimos la consigna. Muchas gracias. Gracias.